... Precisamente, a la hora señalada, a las 21, era un poco nuestro compromiso, volver a vivir. Así, fue una idea de hace mucho tiempo, que había que plasmarla. Quizás nos detuvimos un poco en el tiempo, muchas veces nos conversamos, quizás ustedes están viendo, observando lo que son los relojes, que es un poco la manera de medir el tiempo en esta vida, en estos capítulos, en esta historia que nosotros vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy. Y decimos que el tiempo a veces está en el puño, en una esfera circular que va traspasando, que va, en alguna medida, va desarrollando. Por eso elegimos como escenografía, a través de la idea y de la creación de Nani Borra, elegimos precisamente los relojes, porque es la manera de medir este tiempo. Quizás en la época antigua dicen que la primera vez, o el primer síntoma para medir el tiempo, era el reuma. Fíjense qué cosa, ¿no? Que parecía insólito. Claro, porque no había mediciones, entonces, un poco la transformación de esa niñez a la vejez, se destacaba a través del síntoma del reuma. Posteriormente vino el reloj de arena, más tarde llegó el espejo, un poco la manera de medir ese pasaje de tiempo a través del agua serena, donde se reflejaban los rostros, hasta que llegó el reloj. El reloj que fue la medición del tiempo, de toda esta historia, toda la vida se mide a través del tiempo, porque en definitiva el tiempo es vida. A veces nos planteamos cómo medimos el tiempo. A veces para el optimista el tiempo significa, quizás, un año más de vida que tenemos. Para el pesimista es la parte regresiva, es empezar a decir, es un año de vida menos que nos queda. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino precisamente vamos a volver a vivir. Vamos a volver a vivir escenas que a veces no han sido tan agradables, hechos o circunstancias de la vida quizás que merecieran olvidarse. Pero la historia, la historia viva hay que recordarla. La historia debe ser recreada. Es un poco empezar a conocer nuestras propias raíces. Pero ante todo también quiero agradecer a nuestra producción, a Canal 6, a Nani, como decía anteriormente, la musicalización que va a estar a cargo de Tomás Rodríguez, conjuntamente en la dirección de Cámara. En el centro de operaciones lo vamos a tener a Adrián Ravella. A Rodrigo Bilbao, que va a estar como asistente de Cámara. Y todo esto que hoy empieza a partir de las 21, de este reloj que se pone en marcha, va a ir transcurriendo año a año para ir desarrollando los 80 años de Guanguelen, quizás desde su comienzo, desde su origen. ¡Gracias!